La leyenda de Tres Dedos Tres Dedos es el más pequeño y más feroz de los tres hermanos caníbales Kiligan. Caníbales feroces y deformes, productos del incesto de una familia de montañeses que viven en los bosques frondosos de Virginia del Norte. Hay quienes dicen que debido a una peligrosa y tóxica sustancia química obtuvieron esa mutación y deformidad. Tres Dedos es de cabello blanco y apariencia huesuda, lleva ese sobrenombre porque él mismo se comió dos dedos. Padece de una forma avanzada de analgesia congénita y no percibe dolor alguno, emite gruñidos y gestos como único lenguaje. Al principio Tres Dedos y sus hermanos estaban recluidos en un manicomio de máxima seguridad, pero lograron escapar asesinando y devorando ferozmente a los doctores y enfermeras de aquel lugar. Tres Dedos se internó en los bosques frondosos y se volvería el terror de los campistas que se adentraban y extraviaban en sus incursiones. Este caníbal cruel y perverso gustaba causar los más terribles sufrimientos a sus víctimas antes de devorarlos y utilizaba flechas, hachas y trampas mortales para cazar a sus presas humanas. ¡Suscríbete al canal!